Charly fue encontrado cuando era tan solo un bebé, pero tuvo la suerte de ser rescatado junto a un rinoceronte de su misma edad. Y como era de esperarse, este dúo formó una adorable amistad en Zulul and Rhino Orphanage. Y sí, ver a Charly con su cuerpo regordete siguiendo a su mejor amigo rinoceronte a todas partes es verdaderamente tierno. El problema es que al crecer con rinocerontes, Charly se comportaba como uno de ellos. Pasaba sus días al sol e incluso no le gustaba meterse al agua, como lo hace cualquier hipopótamo, algo no muy conveniente para él ya que podría producirle quemaduras solares. Sus cuidadores estaban preocupados porque Charly tenía que aprender a ser un hipopótamo si querían liberarlo en la naturaleza. Entonces tuvieron una idea genial, presentarle a Mómin, otra hipopótamo rescatada. Pero Mómin no estaba sola, ella había formado un vínculo muy especial con una oveja. Sin embargo, a pesar de eso, Charly finalmente conocería a un animal de su misma especie con una historia igual de interesante. Al principio mantuvieron a Mómin y su oveja en un corral pequeño dentro del recinto de Charly para que se conocieran. Charly no tenía idea de que era ese animalote que se parecía tanto a él, pero su curiosidad lo llevó a acercarse poco a poco. Después de unos días, los cuidadores eliminaron la barrera y Mómin tomó la iniciativa de enseñarle a Charly cómo disfrutar del agua. Y aunque al principio pasaba menos tiempo zambulléndose, Charly fue descubriendo su verdadera identidad. Más tarde, los cuidadores decidieron trasladar a los hipopótamos a un recinto más grande, donde aún podían interactuar con los rinocerontes, pero solo durante el día. Charly continuó pasando tiempo con sus amigos rinos, sin embargo, su relación con Mómin se volvió más fuerte. Ahora Charly y Mómin están aprendiendo a vivir como hipopótamos y preparándose para su liberación en la naturaleza. Es fascinante imaginar a estos dos amigos, una vez confundidos por sus identidades, nadando juntos en libertad, mostrando al mundo lo que significa ser un verdadero hipopótamo. Y aunque este dúo tome un camino separado de los animales que los apoyaron cuando más lo necesitaban, lo cierto es que conocerse fue lo mejor que les pudo pasar. Recuerda que apoyar a organizaciones como Zuloland Rhino Orphanus, que rescatan y cuidan animales como Charly y Mómin, podría marcar una gran diferencia en sus vidas y en la conservación de la naturaleza. Gracias por ver el video.